¿Cuál es el lugar de la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos? Bueno, hoy por hoy ocupo un lugar muy chiquitito para lo que a los radicales hubiéramos querido, ¿verdad? Vemos en las políticas públicas que plantea Cambiemos y que lleva adelante Cambiemos plasmado muy poquito de lo que es el ideario radical y quisiéramos que sea mucho más. Tenemos mucho para aportar. Bueno, el lugar de la Unión Cívica Radical en Cambiemos tiene que ver con la toma de decisiones en tres áreas, que es fiscalización desde hace unas semanas a cargo del doctor Lamarque, vivienda a cargo de Fernando Ávila y servicios públicos de Javier Mendía. Esas son las únicas tres áreas donde el radicalismo toma decisiones en el gobierno. En el resto de las áreas, las decisiones las toma el intendente y directamente el jefe de gabinete. No significa que estas áreas no estén supeditadas a lo que diga el intendente, pero sí nobleza obliga a decir que la libertad es absoluta de los funcionarios radicales en esas tres áreas de la Municipalidad de Pinamarque. ¿Cómo vienen las negociaciones con Cambiemos de cara a las elecciones del 2019? Bueno, las negociaciones con los diferentes partidos políticos que conforman Cambiemos harán llegado el momento. Supuestamente, hasta ahora no hay ninguna. Así que, bueno, veremos llegado el momento, la conducción que gane. Tengo la total confianza que quienes tienen que hacer la negociación y la conducción que gane el 28 ahora el domingo próximo. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Estoy segura que van a ser muy diferentes si ganamos, gana la lista 2, que somos nosotros, acento radical, a que se gana la lista 1. Creo que ahí es el punto fundamental. La decisión de la decisión estratégica de fortalecer el partido tiene que ver con, fortalecer Cambiemos, con más radicalismo. Por eso es la importancia de estas elecciones internas de fortalecer nuestro partido para que las decisiones sean tomadas en mayor medida por el partido radical, que hoy no las toma porque no tiene esa representatividad en los cargos públicos y porque las dos últimas elecciones las perdió el radicalismo. Una buena y una mala de esta gestión que encabeza Martín Lleza. Bueno, una buena dentro de una mala. Te digo porque, bueno, estoy muy conforme con las obras públicas que han sido llevadas a lugares vulnerables donde la gente más las necesitaba y que se ha puesto el acento en eso. Por decirte una, hay otras cosas buenas que yo veo. Y dentro de esa misma, las obras públicas que se han llevado a lugares vulnerables donde realmente hacían falta, hizo falta más control, hizo falta más austeridad en los recursos que se utilizaban para eso, no importa que sean nacionales, los hubiéramos podido utilizar para el techo del hospital o para alguna otra cosa. La mala, creo que hay falencias en varias áreas de gestión municipal. Por ejemplo, yo creo que falta mucho para ponerse a la altura de lo que Piramán necesita en turismo. Falta mucho. Pero creo que el turismo es un área absolutamente profesional y que hoy se está reestructuralizando, eso es real, hay que decirlo, de mucho tiempo, de falta de manejo. Pero yo creo que la reestructuración no puede ser que dure tanto tiempo. Yo creo que ya hace falta más gestión concreta para que Pinamar esté expuesto en los principales mercados del país y hoy creo que eso no se está logrando. La positiva es la infraestructura, los servicios y el manejo en cuanto a la administración que ha habido en la municipalidad desde la llegada del nuevo gobierno. Pinamar no tenía infraestructura, no tenía elementos, ni siquiera ningún corralón, no tenía equipamiento. Hoy Pinamar está equipado, uno se olvida. Hace tres años Pinamar no tenía ni topadoras, ni máquinas viales para barrar las calles, liberar las calles. Hoy las tiene y ese equipamiento costó mucho y lo tenemos hoy. Y hoy las calles en Pinamar, se nota, eso no tengo que decirlo, lo que ha mejorado en todos los espacios públicos. Y eso es gestión. ¿El que pierda acompaña el próximo domingo? Sí, por supuesto. Así como nosotros somos orgánicos y dependemos de lo que el comité provincia determine con respecto a si estamos o no cambiemos o qué frente conformamos, también somos orgánicos en el sentido del que pierde acompaña, por supuesto. Esa es la consigna y así es la lógica de todo partido. La verdad que el que pierde se va o rompe, eso es lo que destruye no solo el radicalismo, destruye cualquier partido democrático. Las elecciones son para dirimir de qué lado están las mayorías, pero el que pierde tiene que estar adentro y acompañar al que gana. Si no es así, no tiene sentido un partido político. ¿Cuál es la diferencia con la lista que encabeza Lucas Ventoso? Bueno, nosotros tenemos la idea de darle poder al acento radical, a un programa, a una idea, valga la redundancia, no darle poder a personas, ni a uno, ni a dos, ni a tres, sino que el radicalismo se ponga de pie, diga lo que piensa, lo bueno, lo malo, lo que acuerda, lo que no acuerda, que haga todo público y, bueno, representar a los afiliados. ¿Cuál es la diferencia con la otra lista, la que encabeza Rosana Nicolini? La diferencia, en principio, es que quisimos consolidar la unión, la unidad, y ellos no quisieron. A Rosana Nicolini se le ofreció la vicepresidencia para integrar la lista y fortalecer el partido, y ella se negó. En el caso de Urrizola, él dijo que únicamente encabezaba y si podía llegar a unidad era siendo él presidente. Por eso también nos sorprendió la lista dos, que Urrizola parece tercero o cuarto vocal. En principio esas son las enormes diferencias. La construcción para la unidad del partido. Ellos no la han tenido.